Mañana se inaugura el Salón del Comic de Madrid. Además de la feria que tendrá lugar en la Casa de Campo, habrá actividades paralelas como el Festival de Lucha Libre Mexicana. Vendrán grandes leyendas de esta disciplina, como el Hijo del Santo, que actuará el fin de semana en el Circo Price. Les presento al Hijo del Santo, toda una estrella, mejor, un superhéroe de la lucha libre mexicana. Mitad deporte, mitad espectáculo, es el segundo evento más visto en aquel país, detrás del fútbol. Somos finalmente atletas que estamos continuamente luchando, pero también se ha convertido en un espectáculo rodeado de luces, de música. Él comenzó a los ocho años y ahora, junto a Blue Demon Jr., hijo de otra leyenda, exhiben por primera vez en España todo el potencial y la magia de un show familiar en el que gana quien decide el público y en el que los golpes son reales. No es la intención lastimarte, estamos preparados, sabemos cómo golpear, sabemos cómo caer y si quisiéramos lastimarnos lo podríamos hacer, pero somos 100% profesionales y lo que realmente queremos es brindar un espectáculo al público. ¿Y por qué la máscara? La ventaja para mí es que cuando yo me despojo de la máscara paso desapercibido. Fue el santo su padre quien la popularizó. Con ella se convirtió en estrella del celuloide y en héroe de cómic. Su hijo y el de su gran rival actúan este fin de semana en Madrid.